Todo lo que me llevo y todo lo que me ha olvidado me ha hecho ser mucho mejor de lo que soy. Allá es donde lo hayáis todos y allá donde estáis todos os deseo lo mejor porque lo merecéis. Pero hoy nos queda el último paso y lo vamos a dar todos juntitos. Venga chicos, vámonos todos. ¡Una, dos, tres, tres! ¡No me se ganan! ¡Sí, que me voy a ganar! ¡Vamos! Para mí es un placer estar aquí. Es la segunda vez que vengo a una cárcel a Zara a compartir y a intentar transmitiros ciertas cosas que yo creo que son importantes. Este vídeo que habéis visto la verdad que se hizo con una sola intención y era la de recompensar a mis jugadores porque creo que han hecho un año espectacular. Yo creo que sois todos futboleros, la mayoría de los futboleros. Uno del Madrid, otro del Edio Madrid, visto por el Edio Urbano, del Rayo, hay de todo. Entonces bueno, nosotros somos un equipo humilde, un equipo que tiene el presupuesto más bajo de la categoría. Y entonces bueno, pues los chicos para quedar donde han quedado este año han tenido que hacer un trabajo espectacular. Entonces yo la idea que tenía era de darle una recompensa y de que los familiares también se sintieran un poco partícipes de lo que han hecho ellos. Normalmente los vestuarios son sitios muy acotados en los que no entra absolutamente nadie. Los futbolistas son muy reacios a que entre nadie o un vestuario los consiguieran como si fuera su segunda casa. Y entonces bueno, pues veráis que es muy difícil que salgan imágenes de cualquier vestuario a la luz pública porque normalmente no quieren. Pero bueno, esto era una situación especial. Eran sus familias, eran sus hijos, eran sus mujeres, sus padres, sus hermanos. Incluso algunos tuvieron que venir de muy lejos para estar en este momento con ellos. Y la idea original era solo eso, era darle una recompensa, hacer un momento bonito, un momento de despedida, un momento de que todos supieran, pues bueno, dónde trabajan sus familias, lo que hacen, cómo se preparan antes de salir un partido. Y bueno, y como bien han dicho aquí, pues con el tema de las redes sociales hoy en día te pega un peo aquí y a los dos segundos en China ya saben que te has pegado un peo. Bueno, pues esto es igual, ha saltado, ha corrido, bueno, no era esta la intención ni muchísimo menos. La intención era solo, pues eso, pasar un momento bonito, pasar un momento distinto, dar a ver a todo el mundo. Bueno, pues que nosotros somos un equipo en el que el grupo y la familia es muy importante porque si no, no tenemos posibilidad de competir con el resto. Estamos hablando, como bien ha dicho David, nosotros este año tenemos de presupuesto real para la plantilla. Estamos hablando casi de 24 jugadores y todo el cuadro técnico que somos, si no recuerdo mal, 7, 8 integrantes, tenemos un presupuesto de 6 millones y medio de euros. Es decir, mucho dinero. Pero claro, estamos hablando que, por ejemplo, el Madrid tiene 500 millones de euros, el Barcelona tiene 450, el Atlético de Madrid tiene 140, el Valencia tiene 100, el Málaga tiene 100, el Sevilla tiene 80. El segundo, el presupuesto más bajo de la categoría, debe tener sobre 20, 30 millones de euros. Es decir, esto es como, porque aquí me imagino que también me gustará mucho el boceo, ¿no? Pues imaginaos un tipo de 40 kilos pegándose con uno de 100. Es decir, ¿cómo le gana uno de 40 a uno de 100? Pues con muchos huevos, con mucho corazón, con mucha ambición, con mucha gana y no creyéndose de entrada que el de 100 te va a ganar. Aunque probablemente, como el de 100 es una hostia, no te levanta ya de versión. Bueno, para la dando al lado vuestro, al final, cuanto más humilde eres, yo creo que más necesitas de tu gente para poder apoyarte, para poder salir adelante. Es que al final, lo que realmente importa, lo que realmente importa es las amistades y es lo que te lleva de la gente. Es decir, por supuesto que el dinero es importante, aquí todo el mundo trabaja para ganar dinero. Y el que te diga lo contrario es mentira. Pero pasan los años y el dinero, bueno, pues sí, pues lo podrás tener, lo podrás gastar. Lo único que te queda son los recuerdos y los amigos que hayas hecho. Que yo vea a cualquier jugador mío, haya jugado conmigo o no haya jugado, y me puedo dar un abrazo con él, preguntarme cómo le va a la familia, cómo está su mujer, me pregunto a mí. Eso para mí es lo más importante. Entonces, bueno, pues sí, algunas cositas me las puedo atribuir. Pero de verdad que el mérito general y el gran mérito de lo que ha conseguido lo tienen ellos. Es decir, que Piti este año, un jugador que habitualmente venía metiendo 3, 4 goles por temporada, haya metido 18, ha sido porque yo le he apretado, por supuesto, pero el mérito es de él. Es decir, yo no tengo absolutamente nada que ver en que Piti haya metido 18 goles. Me siento muy satisfecho por él porque realmente este año ha dado la medida de lo que yo creo que puede dar. Pero si hay algún entrenador que se quiera atribuir algún mérito de sus jugadores, creo que ese no es el camino. Al final los importantes son ellos, los que ganan los partidos son ellos, los que lo interpretan son ellos. Y creo que es lógico y normal que ellos sean los que se llevan la parte más grande en cuanto a su segundo mérito. Es un tío humilde, está en un club humilde, un tío de barrio, como vosotros, como yo. Solamente os digo que os quedéis con su cara, con su calvita, porque esta cara lo único que ha hecho ahora mismo es aparecer a los focos porque la historia no ha hecho nada más que empezar. Gracias. 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 Gracias.